En historias del tiempo siempre defendemos un discurso que ante la amenaza del calentamiento global y sus posibles consecuencias ha llegado el momento de que toda la sociedad gallega y no solo los niños comiencen a educarse en meteorología para saber lo que está pasando ahora pero sobre todo lo que podría pasar en el futuro es un poco lo que intentamos hacer en este espacio pues bien hoy nos hemos desplazado hasta el concello de ribeira para mostrarles un ejemplo perfecto de lo que es cultura meteorológica en la playa ribeirense decoroso el sol hace tanto daño como en las demás estamos justo en la época en la que los rayos son más perpendiculares y además en una playa tanto la arena como el agua rebotan mucha radiación y por tanto aquí se dispara la ultravioleta un fenómeno asociado al gran astro que conocen bien estos bañistas gracias a esta bandera que indica el índice al que se enfrentan cada día técnico de medio ambiente le surge la idea de que además del distintivo con el que abrimos operativo todas las mañanas que podemos aprovecharlo en un máster que teníamos anexo en la en varias playas para colocar ese tipo de información que valga al usuario de forma que pueda referenciar claramente el índice de protección que deben utilizar para cada día pon tanto o número de radiación que hay dentro da escala de 1 a 10 indica si es muy alto alto o baixo en este caso es muy alto tenemos un 8 aunque normalmente a lo largo do verán a constancia solo es un 9 nadie dijo que el camino hacia el conocimiento sería fácil pero todo empieza por mostrar algo de interés y curiosidad como el que han sentido carmen y julian pues me llamó los primeros días que la pusieron hace unos días y entonces qué será eso pero ya vi en el periódico que era el índice de rayos ultravioleta la información es cuando sea responsable y directa y veraz es fenomenal para todo el mundo la gente digamos que se para se queda mirando la bandera no la entiende demasiado y nos pregunta entonces esa información ya la damos casi de forma directa al usuario que indica la bandera qué nivel de protección deben utilizar en función del índice de radiación ultravioleta que hay para cada día la educación que hemos recibido nos ha enseñado a detener un coche ante un semáforo en rojo o a no meternos en el agua con una bandera roja por eso lo genial de esta iniciativa es que han echado mano de un símbolo cultural para alertar de un peligro que muchos siguen sin tener en cuenta como Luis que nos ha confesado que sigue sin utilizar protección por costumbre ya de siempre aunque reconozco que hace daño yo al año pasado me quemé bastante y bueno muchas veces no se hace caso a lo que se debería hacer y sobre todo en esta primera semana vimos muchas irritaciones de piel por eso por pasar demasiado tiempo al sol lo que pasa es que la gente bota cuando llega pero después solo se olvida una primera exposición violenta puede generar incluso quemaduras de primer y segundo grado hasta bueno aparición de melanomas aparición del cáncer de piel y eso es algo que tiene que tener la gente en cuenta a la hora de protegerse de esa exposición solar y no podía haber una forma mejor de cerrar este capítulo que con una persona que ha tomado buena nota de la información y ha actuado en consecuencia casi siempre he usado una protección baja 25 así pero este año llevo la 50 porque recuerden siempre esa famosa cita que dice dime y lo olvido enséñame y lo recuerdo involúcrame y lo aprendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!